Música Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye, bonita, me siento tan contento, que en un instante siento como se llama mañana Te beso, totalmente confiado, que si alguien está mirando, me comprendo enseguida que tu cuerpo Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo me enloquece Y cuando estemos juntos todo el mundo, diga, caramba esos muchachos si se quieren Música 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 Yo vivo de un lado para otro, pues que es mi profesión, no voy a hacerlo así Música Como yo vivo de un lado para otro, pues que es mi profesión, no voy a hacerlo así Me pongo triste, mientras yo lejo, mientras yo estando fiesto, como se llama mañana También te confiado, que si alguien está mirando, me comprendo enseguida que tus ojos me lo digan Que tu boca me fascina, que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos todo el mundo, diga, caramba esos muchachos si se quieren Música 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 Música